Vamos al show de goles de la fecha número 5 del intermedio. Wanderers le ganó 3 a 2 a la luz en el Palermo. Nicolás Rollón de Penal abre la cuenta para el merengue de Aires Puros. El segundo de Aníbal Hernández. Todo en la primera parte, minuto 48. Pero llega la reacción del equipo del chapa Sergio Blanco. Con este autogol de Santiago Carrera que primero le quiere sacar. Se la queda a costa, saca el intento y da el Ebro 4. Y a los 11 del segundo tiempo descuenta el vagabundo del Prado. Facundo Milán a los 33. De los cambios que hizo Sergio Blanco empata el partido. Y Nicolás Alvaracín en el propio final del partido a los 48. Saca esta bomba de pierna izquierda para darle la victoria al Bohemio frente a la luz. Así lo festejó el número 10 del equipo del Prado. Vamos al cerro de Montevideo, al estadio Luis Trocoli para ver la victoria de la Alvisa en este frente a Liverpool. 1 a 0 con el gol de Lucas Franco a los 9 del segundo tiempo. Un partido que tuvo mucha polémica pero que finalmente fue para Danubio. Lo gana 1 a 0 el equipo franjeado con el gol de Guillermo May a los 15 del segundo tiempo. En el Uvilla de Melo, cerro largo 2, Fénix 1. Mauro Brasil abre la cuenta al minuto 45. Después del tiro de esquina que vino del sector derecho. Brian González va a conectar esta muy buena jugada que viene por el sector central. Y era el 2 a 0 que se daba en el minuto 6 del segundo tiempo. Una buena combinación que finaliza Agustín Ocampo a los 18. Triunfo del Arachán frente al equipo de Capurro en su recinto del estadio Uvilla. Una nueva derrota de Plaza Colonia, en este caso frente al Deportivo Maldonado. En el Prandi con hat-trick de Claudio Polespinelli. Abre la cuenta el nigeriano Ebre para Plaza Colonia. Y aquí llega el triplete del delantero del equipo de Fabián Coito. A los 6 de la primera parte se empataba el partido. Aquí está el tiro de Darius, el rebote. Y la conversión de Claudio Polespinelli. A los 36 del primer tiempo y a los 6 del complemento. Va a llegar a esta corrida de Alfaro. El centro que viene al segundo palo en la definición de Claudio Polespinelli. Hat-trick para este delantero. 3 a 1 Deportivo Maldonado frente a Plaza Colonia. Mínima ventaja para Defensor Sporting frente a Boston River en las piedras. Con este golazo del Tacuarembuense Anderson Duarte. Racing y Nacional empataron 2 a 2 en el Estadio Centenario. Manuel Monseglio abre la cuenta para los tricolores a los 27. El empate va a llegar por parte de Tomás Verón y Lupi. Era una salida fallida de hechazo. Y le empuja el número 27. Jonathan Rodríguez. Lindo gole. Buen pasar está teniendo el volante de Nacional. Que luego fue expulsado. Y saca esta bomba de pierna derecha para colocar la victoria parcial para el equipo de Álvaro Gutiérrez. Y Gastón, bueno, tras el tiro de esquina. Y el toque en el segundo palo. El empate para el equipo de Sayago 2 a 2 sobre el arco de la tribuna Amsterdam. También en el Estadio Centenario. Pero un día después, River le termina ganando a Montevideo City Torque 1 a 0 con el gol de Jonathan Dos Santos en el minuto 87. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!